El primer premio de la Iglesia de Jesucristo Juan de Mariana, a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad, en el año 2007, a Luis Reich, que, como todos sabéis, nos dejó exactamente hace una semana, el pasado viernes, 25 de mayo, a la edad de 93 años. Luis Reich nació en el seno de una familia de fuertes convicciones liberales. Su padre, al que tuve el honor de conocer, Joaquín Reich Rodríguez, fue junto a Ignacio Villalonga uno de los máximos exponentes del nacionalismo liberal. Porque hay un nacionalismo bueno, queridos amigos, el liberal, frente al nacionalsocialismo. Y este es el que representaron en Valencia tanto Joaquín Reich Rodríguez como Ignacio Villalonga. Cuando ambos vieron frustradas sus carreras políticas tras la guerra civil, se dedicaron al mundo de la banca e la industria y llegaron a liderar el grupo del Banco Central, que, a pesar de su nombre, no era el banco oficial de España, sino uno de los bancos privados más importantes de nuestro país. Y el propio Luis Reich, ingeniero industrial y economista, llegaría a ser vicepresidente de algunas de las joyas de la corona de este grupo, como, por ejemplo, Cepsa y Dragados y Construcciones. La relación de Luis con el liberalismo, aparte de la buena influencia familiar a la que me he referido, tiene su origen a principios de los años 60, cuando su hermano Joaquín Reich, Albión, tradujo al español y publicó La Acción Humana de Mises. Fue a partir de esos años una especie de división del trabajo. Joaquín se centró en Mises y Luis, en cambio, se centró en el estudio de las contribuciones de Hayek. Posteriormente, Luis Reich llegaría a ser amigo personal de Hayek. Y también, junto con sus hermanos Joaquín y Clotilde, que todavía vive, llegaron a ser miembros de la Montpelerin Society. De hecho, Luis ha sido, hasta su fallecimiento, el más antiguo miembro de la Montpelerin español. Además, quiero recordar en este momento cómo, en 1982, Luis culminó una excelente traducción al español de la que quizá es la obra más importante de Hayek, Derecho, Legislación y Libertad. Esta obra ha sido publicada en España en varias ediciones, la última en un solo volumen, de 556 páginas, por Unión Editorial. Unión Editorial que el propio Luis, junto a su hermano Joaquín y Juan Marcos de la Fuente, desde luego, fundaron en 1973, dando origen así a un proyecto editorial sin parangón en el mundo, que ha publicado y distribuido en España y en Hispanoamérica un millón de ejemplares de libros clásicos sobre liberalismo, la economía de mercado y el Estado de Derecho. Y proyecto editorial que hoy, felizmente, tiene continuidad en la mano del hijo de Juan Marcos de la Fuente, Juan Pablo Marcos, que creo que está aquí hoy entre nosotros. Y fue también, en octubre de ese mismo año, en 1973, hace ahora casi 45 años, cuando, por un azar del destino, fui yo invitado por primera vez, yo tenía 16 años entonces y acababa de empezar a estudiar Economía. Fui invitado, digo, a asistir al Seminario sobre Economía Liberal y de la Escuela Austriaca que Luis Reits organizaba en su casa del Parque del Conde Orgaz de Madrid todos los jueves por la tarde. Me llevaba a mi padre porque no tenía carnet de conducir. Allí pude conocer y debatir, con un útil grupo de economistas, los trabajos y las ideas más importantes del liberalismo clásico y la economía de mercado. Entre los asistentes, recuerdo con especial cariño, a muchos de los aquí presentes no les sonarán, pero no tengo más remedio que referirme a ellos. La mayor parte han fallecido y supongo que estarán en el cielo viéndonos, ¿no? Pero, aparte de ahí a mi propio padre, Jesús Huerta Ballester, a los propios Luis y Joaquín Rey Salviol, a Lucas Beltrán, que dirigió mi primera tesis doctoral, a Juan Marcos de la Fuente, que nos dejó exactamente hace ahora un año, a Julio Pascual, que felizmente todavía vive, igual que Pedro Esbaz, Enrique de la Lama, Francisco Cabrillo, que no ha podido venir, o Alfonso Enrique de Salamanca, José Ramón Canosa, y otros muchos más que constituirían lo que luego se denominaría como Escuela de Economía Liberal de Madrid. La asistencia a este seminario en Casa de Luis tuvo una influencia determinante en mi formación como economista de la Escuela Austriaca. Allí fue donde por primera vez oí hablar, por ejemplo, del justnaturalismo anarcocapitalista de Rothbard, o de la necesidad de restablecer el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista de los bancos. Prescripción especialmente sorprendente, teniendo en cuenta que el propio Joaquín Rey y su padre eran los máximos responsables del más importante banco privado entonces en España, que era el banco central. En todo caso, aunque Luis siempre estuvo más orientado desde un principio hacia el evolucionismo de Hayek y Popper, hay que resaltar que volvería su atención hacia la ética, la moral y el derecho natural durante los últimos años de su vida. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí tuvimos el honor de tratar personalmente a Luis. Le recordaremos siempre como alguien alegre y vitalista. Jamás tuvo una palabra de amargura en ninguna circunstancia y mucho menos contra nadie. Incluso cuando las circunstancias le eran adversas, siempre reaccionaba de forma positiva. Le encantaba navegar a vela por Mallorca y especialmente desembarcar en mi casa. Me acuerdo siempre que mi suegro estaba todo temeroso con los prismáticos. Cuidado, que viene Luis Reich, venga, prepararos todos la casa y tal. Y había luego un debate tremendo que dudaba horas y horas sobre liberalismo. Y también le encantaba volar sin motor. Volar en los aeródromos de Segovia con su sobrino Pepe Reich, el hijo de Joaquín, que creo que también está entre nosotros. Y me cuenta Pepe que se enzarzaban cuando se separaban ya del avión con motor y empezaban a planear. Pues Luis se enzarzaba a discutir sobre cuestiones de liberalismo ante el terror de Pepe que decía, nos vamos a estrellar porque alguien tendrá que ocuparse de los mandos. Afortunadamente nunca hubo una desgracia. Y además Luis estuvo plenamente activo hasta la última semana antes de su muerte. Iba con su pequeño bonobús y con total autonomía iba al nuevo centro de la Universidad Francisco Marroquín, llegaba a un sitio, venía a mi oficina a visitarme, siempre con unas ganas de vivir extraordinarias. Deja cuatro hijos huérfanos, pero sobre todo nos deja huérfanos a los liberales españoles, que tanto le debemos y que nunca le olvidaremos por su gran sabiduría y bondad. Y dichas estas palabras, en honor de Luis, pues tengo que referirme, como es lógico, a nuestro homenajeado de hoy, a Alex, Alejandro, Alex Chafuen, con el que me siento muy identificado, porque Alex, a la vez que es un gran liberal, es también un gran católico. Es decir, Alex Chafuen es un libertario de profundas convicciones religiosas, como también lo son, por ejemplo, Israel Kirchner, en el ámbito de la religión judía, o, volviendo al catolicismo, George Guido Hilsman, o, como lo intento yo, también ser, humildemente, católicos y libertarios, que en todo caso respetamos y estamos dispuestos a colaborar, como no podía ser menos, con todos aquellos que no creen, y sois muchos los no creyentes, quizás la mayoría, pero no importa, todos formamos parte de nuestro querido movimiento en defensa e impulso de la libertad. Hombre, yo no sé si Alex llegará al extremo al que yo he llegado, llegará a declararse, como yo me he declarado, como el más católico de los anarquistas, o como el más anarquista de los católicos, o a llegar a afirmar que Dios, que desde luego existe, créanme, es libertario, no hay duda alguna que Dios existe y es anarquista. O que el Estado es el anticristo, por antonomasia. El Estado es la encarnación misma del demonio. El Estado es la principal correa de transmisión del mal. Pero lo que sí sé es que Alex Chafuen está convencido de que la libertad ha de defenderse sobre todo por razones morales, más que de mera eficiencia. Y que es en el ámbito de la ética y la moral donde nos jugamos el futuro de la libertad y la civilización. Y estoy seguro que Alex Chafuen, persona también eminentemente práctica, está dedicando ahora ya todos sus esfuerzos en esta dirección como nuevo responsable del Acton Institute. Y además con el mismo éxito con que impulsó a casi 500 think tanks libertarios por todo el mundo a lo largo de las más de tres décadas en las que ha sido responsable de la Atlas Foundation. Pero Alex Chafuen no solo es un hombre de acción con grandes convicciones morales, sino que es además y por méritos propios un gran pensador y teórico del liberalismo. En este sentido ha sido trascendental su obra sobre las contribuciones de los escolásticos, especialmente de nuestro siglo de oro español, al pensamiento político y económico liberal y que estudia con detalle en su ya clásico libro traducido al español con el título de Economía y Ética, Raíces Cristianas de la Economía de Libre Mercado, que fue publicado por la editorial Rialp en 1991. Y no debemos olvidar tampoco la importantísima introducción que Alex escribió para el Journal of Markets and Morality del Acton Institute a la primera traducción inglesa del libro del padre Juan de Mariana de Monetae Mutatione, o como se tituló después en español, tratado sobre la moneda de Bellón que al presente se labra en Castilla y de otros desórdenes y abusos. En este libro Mariana en 1609 denuncia la inflación como un acto de pura tiranía estatal que expolia a los pueblos con un impuesto oculto e insidioso. Y es que hay un aspecto muy concreto de esta introducción de Alex Chafuen a esta obra de Mariana que es especialmente relevante para nosotros hoy aquí en España. Y es que Alex nos descubre la gran influencia que el pensamiento liberal del padre Juan de Mariana tuvo precisamente sobre los padres fundadores de Estados Unidos y especialmente sobre Thomas Jefferson que por ejemplo leyó y estimó mucho y recomendó a sus colegas nada más y nada menos que la historia de España en 11 volúmenes del padre Juan de Mariana como modelo en el que se pone en su debido sitio a todos los tiranos de la historia como Alejandro Magno o Julio César. Y también está documentada la gran influencia de Mariana sobre John Adams por ejemplo que siempre buscaba con ahínco y compraba todos los libros de Mariana que podía encontrar cuando hacía sus viajes diplomáticos por Europa. Creo que esto es algo de lo que tenemos que estar especialmente orgullosos los españoles que hasta ahora era muy poco conocido en España y que gracias a Alex Chafuen y a otros que han continuado su guía y su labor en este campo como mi discípulo Ángel Fernández Álvarez hoy conocemos con mucho más detalle y profundidad. Por todo ello Alejandro te estaremos siempre en deuda contigo. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos